Crea, diseña e imagina, solo conmigo, yo soy Iris Gómez Video explicatorio rapidín, rapidón, porque tenemos TeamSpeak para las gomitas Estamos en varios servidores que mis amigos con mucho gusto me han prestado Yo estoy muy agradecida con ellos por prestárnoslos Y hoy quiero compartírselos y enseñarles a cómo descargar el programa y cómo instalarlo Entonces esto es para las gomitas que todavía no lo saben utilizar muy bien Para que se conecten con nosotros, ya que por este medio es donde ahora estamos hablando Y donde estamos jugando Minecraft y todo ello Porque es más fácil, al menos yo en lo personal y mi punto de vista que lo he usado recientemente y mucho Me ha encantado, yo no era tanto de TeamSpeak, es más, alguna vez escuché de él, pero hasta ahí Pero conocí a Monster, a Zack, a Robertson, a Jill, a Sonic y a todos ellos que son hermosísimos conmigo Y me empezaron a mostrar TeamSpeak Me unía sus llamadas y me gustaba mucho cómo funcionaba Después lo intenté con algunas gomitas y funcionó muchísimo mejor que cuando hablamos en Skype Cuando estás hablando por Skype y es un grupo de muchas personas El host de la llamada debe de tener un buen internet Porque si no la llamada se cae, lleva retrasos y no se escucha perfecto Y hay muchos problemas Sin embargo en TeamSpeak como es un servidor hosteado Puede haber muchísimas personas, puede llegar a haber hasta 100 personas Obviamente si no hay organización sí se va a escuchar raro Pero aún así se van a escuchar perfectamente claros Y eso es lo que me gusta mucho Que puedes estar jugando y no te va a dar ninguna especie de like A la hora de escuchar a tus amigos o compañeros que estén en el TeamSpeak Por eso me ha gustado muchísimo, quiero compartírselos Quiero que lo descarguen para que hablen conmigo Y nos evitemos de tanto like si hay muchas personas Entonces bueno amores, vamos a comenzar Les voy a dejar la página en la descripción Que es esta Cuando ustedes entren van a ver este botonzo de verdad de grandote Le van a dar un clic En mi caso le di un clic derecho y abrir como Te va a aparecer lo que son la licencia y todo esto de aceptar Lo leen si quieren obviamente Aquí dice que van a comprar tu casa Le vas a dar en Agree Vas a bajar y le vas a dar en donde dice Submit Esperas un momento a que cargue Una vez que esté cargado te van a aparecer estas cosas Ojo aquí tú no le vas a dar nada Bueno si gustas es como para descargar Los famosísimos banners Las aplicaciones extras para Google Chrome Entre otras cosas Yo les recomiendo que le den no gracias Continúan con la descarga Esperen un momento Una vez que se les abra esta página Les va a aparecer que la descarga va a aparecer aquí Si no les aparece Le dan un clic aquí Si les aparece por ejemplo En mi caso yo tengo Google Chrome Las descargas de Google Chrome aparecen acá abajo Las de The Fighter se abre otra especie de ventana aparte Un poco más pequeña de la página normal Pero también les aparece esa descarga Y en cuestión de Internet Explorer Por si alguien utiliza Internet Explorer Me parece que se abre otra página alternativa Entonces bueno una vez que tengamos esto Les va a aparecer aquí abriendo Le voy a dar en Mostrar carpeta para que vean No tarda mucho la descarga Aquí me está Voy a esperar a que me cargue Una vez que esté esto Ya está Pero ojo Hay algo muy importante Que también deben de checaros Ustedes por ejemplo A muchas personas No les descarga Y les aparece un error Esto se debe a esto Se van a ir aquí donde dice Downloads Tienes pic Esperan un momento Y aquí les aparece El tipo de versión que tienen O sea no directamente se vayan al botón verde Váyanse acá a Downloads Claro si se les hace más fácil Y van a elegir que tipo Por ejemplo En mi caso yo tengo una 32 Le voy a dar en Descarga acá Si ustedes tienen un 64 Descarguense el 64 Y así sucesivamente Está para Max Para Linux Incluso para iOS Para Android Para que lo descarguen desde su móvil Si tú no sabes cómo checar esto Porque sé que muchas personas no saben Se van a ir a Equipo Clic derecho a Propiedades Y en Propiedades Vas a checar de cuántos bits Es tu computadora Por ejemplo Amia es de 32 bits Entonces me dice que es de 32 Me descargo de 32 Una vez que se esté descargando Me va a aparecer en mis archivos de descarga Yo en mi caso lo tengo acá Entonces voy a esperar un momento A que se descargue Que como ven son pocos segundos No es mucho Y una vez que esté descargado Les va a aparecer este pequeño icono Le van a dar un doble clic Y le van a dar que sí Hay personitas que no lo pueden instalar Porque les marca un error O les dice que puede tener virus O mensajes así Todos extraños Para instalar esto Yo creo y pienso Que tienen que desinstalar Por un momento Lo que es su antivirus Una vez que ustedes desinstalen Su antivirus Por ese momento Van a poder instalar Al TeamSpeak Solamente cierrenlo unos segundos Y lo vuelven a abrir después ¿Qué sigue aquí? Lo básico Le das Next Next Instalar Por otras computadoras O solo para mí Le das Next Seleccionas la ruta Y le das Next Yo en este caso lo voy a cancelar Porque ya lo tengo En sí para todos es Next Una vez que lo tengas Y le voy a dar que no Una vez que lo tengas Te va a aparecer en tu inicio O bien en la parte del escritorio Yo lo tengo instalado acá Entonces lo voy a abrir Ojo es el número 3 Porque aquí en donde uno Se aparece el 2 Y el 3 Entonces esperan a que les abra Y es este recuadrito Ojo acá Acá vienen cosas importantes Para conectarte a un servidor Por lo regular yo siempre Los servidores que yo pongo Los dejo en Facebook Junto con su contraseña Si es que llegan a tener contraseña Aquí es importante recalcar Que no se agregan amigos No es una red social como Skype De que hey ya creganme Y vamos a chatear No aquí es Tú te metes al server Si está la persona Puedes hablar con ella Si no No hay forma de localizarla Ni de saber si está conectada o no Puedes ponerte el nombre Que tú quieras Así que es muy extraño Miren por ejemplo Para conectarte a un servidor Voy a buscar No, no tengo mis publicaciones De Facebook Bueno Le das aquí en Connections Vas a darle en Connect Se te va a abrir esto Vas a escribir el servidor O la dirección del servidor En este caso Este es el de Canela Aquí está T3.canela.us Pones el nombre Con el que tú quieras entrar En mi caso Pongo mi nombre Como no tiene contraseña Esto lo vas a dejar limpio Y le vas a dar en Connect Vas a esperar un momento Aquí te va a estar marcando Los pasos que ya lleva Y en este caso Ya está conectado Como ven ahí está Luis Hola Luis No va a hablar Estoy segura de ello Y aquí están Todo lo que son Los canales Por ejemplo Esta es la sala de bienvenida Y aquí está el lobby Aquí van a entrar todos Cuando tú quieras entrar A un cierto canal Por ejemplo Acá abajo Cabusa Nos hizo un canal De las gomitas Entonces Ese es nuestro canal Todos los canales Que yo tengo Que nos han prestado Para las gomitas Lo van a encontrar De este lado Entonces Yo lo único que hago Es jalarme Hacia el canal De las gomitas Y me pide contraseña Porque este sí Tiene contraseña Pero No me acuerdo Así que no voy a entrar Y Hay abierto otra cosa Bueno Entonces lo de cancelar Y para desconectarte Simplemente te vas a desconectar De ahí Y ya estás desconectado Y ya nadie sabe Si sigues o no sigues Ahora Una de las cosas Que yo hago Para recordarme Todo esto Porque las direcciones No son muy fáciles Que digamos Y las contraseñas A veces tampoco Entonces yo le doy En bookmarks Le voy a dar Donde dice Mains bookmarks Y aquí vamos a agregar Todas las direcciones Por ejemplo Le vas a dar en Add Bookmark Pones el nombre Que tú quieras Por ejemplo Y lo puedes poner Gomita Eso no es Gomito Escribes Escribes la dirección Y si tiene contraseña Lo grabas Le das en Aplicar Y se te pone aquí Y ya lo tienes Para borrarlo Simplemente aquí Estos son los que yo tengo Por ejemplo Este es el de monster Que me acabo de meter Hola chicos Y bueno Aquí está esto Como ven Acá están las demás carpetas Donde dice Grabando Porque los chicos Están grabando Por lo general Tienen Contraseña Algunas Así que A estas no se metan A las demás Sí Nos vemos chicos Adiós Y yo a ustedes Descansen Adiós No tú no Adiós De igual forma Se desconectan Acá arriba Entonces Ahí habría otra cosa Que no era En bookmarks Aparecen todos ellos Esta es la de monster Ahí están las direcciones Yo les voy a poner Todas las que yo tengo Que nos han prestado La gomita Este que tengo De aquí Es de 100 personas Me lo pasó Robertson Que Robertson Me dio una página De donde Obtener propios servidores Eso se lo pueden preguntar A Robertson Va a ser su canal En la descripción Este es el de canela Que ya estuvimos ahí adentro También les voy a dejar La dirección Y la contraseña De nuestro grupo Esta es una De hurrajarra Que nos prestó Para nosotros Pero es para pocas personas Entonces a veces No entramos ahí Dependiendo de cuántas personas Seamos Es el servidor Que yo los mando Este es otro De gomitas Que nos prestó Monster Este es de monster También Y Monster No los prestó Pero es solamente Para 12 personas Entonces a veces Somos muchas personas Y no entramos En este Por eso nos vamos Moviendo Y tengo varios Este es el de Libélula Es un servidor De minecraft En el que los usuarios Se conectan aquí Es un servidor español Creo que varios Lo deben de conocer Aquí se conectan Y pueden jugar En el servidor Y hablar con las personas Que están ahí Está muy padre Yo les voy a dejar Las direcciones Para que ustedes Se conecten Entonces repetimos Corazones Le van a dar en Adput Mar Le van a poner Servidor gomita O como quieran Ponen la dirección Que yo los voy a dejar En la descripción O la dirección Que les pasen sus amigos Ponen el nombre Con el que ustedes Quieren entrar Puede ser el nombre Que ustedes quieran Y van a anotar Contraseña Si es que el servidor Tiene contraseña Si el servidor No tiene contraseña Ustedes no se preocupen Por ello Le dan en aplicar Y se acabó Cuando ustedes Entren de nuevo A TeamSpeak Le van a dar en Bookmark Y ya les van a aparecer Nada más dándole click A ellos Se conectan adentro Ahorita que recuerdo Cuando ustedes comienzan A usar TeamSpeak Les aparecerán Dos ventanas Uno Con los héroes de leaks Este Les va a aparecer Este Y este Este Es para que ustedes Se conecten En servidores al azar Son como los servidores Más populares Por así decirlo Por ejemplo aquí Hay 297 personas Conectadas En este Pueden conocer Personas al azar Pero yo no les recomiendo Que lo hagan Porque ya saben Que luego es un poquito Peligroso Entonces yo Creo que deben De tener cuidado Si no Pues Yo lo Entren ahí Y conozcan personas Y así Si les abre este Ciérrenlo No pasa absolutamente nada La pueden volver a poner aquí Por si quieren hacerlo de nuevo Y lo vuelven a cerrar Y así El chat Bueno está acá abajo Si ustedes no pueden hablar Por el micrófono Hablan por aquí Ahora Otra cosa muy importante Es el micrófono Acá les va a aparecer Para mutear De esta forma Se va a mutear el micrófono Y lo que ustedes digan Ya no va a poder escuchar La persona de adentro Si pican esto Si pican esto Detienen absolutamente El sonido que salga De TeamSpeak Vale Entonces tengan cuidado Porque a veces Están hablando Y están muteados Entonces pueden Nada más mutearse Y así Esto funciona de esta forma También También las configuraciones Que es lo más importante Se van a ir a Settings Options Y en Options Esto es lo más importante Para mí Van a irse a Capture Van a utilizar acá En donde dice Capture Drive Van a poner el micrófono Que ustedes quieran O el que estén utilizando En mi caso yo utilizo Un micrófono de USB Así que lo selecciono Aquí vienen tres opciones Que son importantísimas De las cuales Dos de ellas utilizo Que son las que yo les voy a explicar Uno es para pulsar Para hablar En TeamSpeak Tiene la ventaja De que En nosotros Por ejemplo En esta opción Para que tú hables Tienes que picar Una cierta tecla Digamos El espacio Cuando tú quieras hablar Picas el espacio Si sueltas el espacio Ya no se escucha Lo que tú dices Es como un muteo automático Ya saben Para esos momentos Trolls En el que Hay mucho sonido En tu casa Y no quieres que el sonido Se escuche Nada más Presionas la tecla Y es cuando tú hablas El otro que es mi favorito Es el de Voice Activator En mi inglés Es excelentísimo Con este El TeamSpeak Detecta tu voz Cuando TeamSpeak Sienta que tú Estás hablando Automáticamente Va a prender el micrófono Lo va a dejar de mutear Y va a transmitir tu voz Si tú no estás hablando TeamSpeak Se mutea Para que todo el ruido Del ambiente O las personas Que estén albrando A tu alrededor Nos escuchen Lo que debes de hacer Aquí es lo siguiente Vas a seleccionar Esta opción Y vas a comenzar El test Aquí escuchamos ECO Vean esto Por ejemplo Si yo lo subo hasta acá Tengo que alzar Más la voz Para que pueda sonar El sonido Lo que quede De este lado Va a ser lo que se va a escuchar Lo que quede De este lado Es simplemente la prueba Para que se escuche Vamos a bajar Yo por ejemplo Siempre lo dejo Como por el 10 Para que si Cuando habla Solamente sale El sonido este Y todo este sonido De ambiente Que es el ventilador Los sonidos Que haga mi familia X Se mantengan acá Miren Ven Se queda debajo De esta línea Antes de llegar acá Chequen esto Y van a ver Que Seleccionen El que más se acomoda Ustedes Vale Le dan en aplicar Le dan en ok Y ya lo tienen listo Esta es una de las maderas Muy importantes Porque luego se escucha Mucho 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 El sonido del micrófono Entonces chequen esto Es importante Tener micrófono De De Conexión De alguna manera Y si ustedes no tienen Y es laptop Pues también configuren El micrófono De la laptop Pero es muchísimo Más difícil Que de un micrófono A la laptop Les detecte la voz Y bueno Creo que eso es todo Lo que les tenía que explicar Como ven Es algo sencillito No es tan complicado No está como Muy bonito Como lo está el sky Que hasta puedes ver La foto Y sus publicaciones Y todo lo que tú quieras Pero sirve de mucho Principalmente en juegos Y en Esas llamadas En las que quieres estar Con muchas personas Y que no puedes Porque se laguea O te saca de sky Y todas esas cosas No es por hablar mal De ti sky Pero en serio A veces te pasas Entonces Espero les guste muchísimo Quiero agradecerle A Robertson Que me enseñó A buscar servidores No sé si son ilegales Pero gracias Robertson A Urrajarra Que Urrajarra Me compartió El servidor que tenemos Pero a veces Cuando me conecto Está cerrado O apagado Entonces Es muy difícil Que me llegue a conectar Y Monster Monster Que me enseñó A usarlo Bueno Los chicos Me enseñaron a usarlo Y Monster Me prestó Su otro servidor Para que pudiera Hablar con algunas comitas Ese servidor Es de 12 personas No se los voy a dejar Porque es de Monster Pero si Monster Se los quiere pasar Después lo van a ver Por ahí Y También Al señor Kabusa Que Kabusa Nos hizo en su servidor Una sala Que se llama Sala Gomitas Y es en donde estamos La contraseña De esa sala Es Amo a Kabusa Es un requisito Entonces Lo van a encontrar Acá abajo Todos los servidores Ya saben Cuáles son los pasos Simplemente pongan Los datos Que yo les voy a poner Y ya con eso Están adentro Y bueno Yo los voy a dejar Porque ya es Muy noche Si estoy grabando Esto muy noche Así que Espero que se la estén pasando Muy bien En donde quiera que estén Ustedes Y que Dormen muy bonito Si ya es hora de dormir Para ustedes Les mando un montonal De besos Lávenselo Y cuídenselo Visiten mi canal De juegos Que ahí es donde Nos reunimos Por lo regular Hacen llamadas Para todos aquellos Que están en este canal De tutoriales Si algún día Quieren reunirse Para hablar De ediciones Recursos de Photoshop Y cosas así Que no sea de juegos Porque por lo regular Siempre hago de juegos Avísenme Y con gusto Nos organizamos un día Así que les mando Un montonal de besos Y nos vemos En otro video Goodbye ¿Quieres contactarme? ¿Salir conmigo? ¿Ser infiel? Pues no te olvides De darle like A mi Facebook En donde encontrarás Todo lo relacionado Con los tutoriales Y los nuevos Que están por salir Sígueme en Twitter En el cual te enterarás De mi vida Lo que hago día a día Y las indirectas Que tiro Y no te olvides De suscribirte A mi canal Para que veas Más videos hermosos Como estos Que son solo para ti Y recuerda Yo soy Iris Gómez Y aquí no vive la creatividad Aquí está La originalidad Yo soy Iris Gómez Yo soy Iris Gómez